hola muy buenos amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de aulas aquí seguimos en la parte de las alcantarillas y vamos para adelante venga nos quedamos aquí en esta parte tenemos que pasar esta esta zona así que vamos a seguir vale gira las dos válvulas para descargar el agua las dos válvulas serán una aquí y otra aquí no aquí pone prisión famel one o sea debe estar en este extremo seguramente vale y aquí se puede bajar no no está inundado vale vamos a ver mucha hueva qué guay esto de que se pueda ver entre las cajas vale aquí hay un malo maligno entonces aquí a los lados no parece que haya nada vale hacia dónde vas vas para allá vamos por aquí no veo nada vale aquí no hay nada aquí sí pero si cámara vale vamos a ver ahí enfrente iremos para el frente no sé si voy a hacer una cosa mejor voy a irme hasta la caja y de la caja voy para allá si no me ve vale vamos poquito 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 tiene que aparecer en nada seguro vale vamos a esta caja y vamos pa'lante vale vamos pa'lante el tío se ha quedado ahí pero vamos seguramente que vuelva tiene toda la pinta vale a ver que hay algo no hay nada no vale vale supongo que esta será la primera a ver hay alguna sí vale hay taquillas venga supongo o me imagino que vendrá aquí así que vamos a escondernos de momento vamos a esperar un pelín porque puede ser como la otra vez yo digo algo vamos creo que algo se aproxima sí ahí está vale es como la otra vez de lo de las válvulas las otras no abre las taquillas no abre las taquillas va a tener que salir pero echando hostias hasta luego quita 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 a mierda tío corre tío corre vale vale aquí no creo que pase no creo que entre si no me caza antes vale vale se va no vale a ver si para la musiquita que me pone un pelín de los nervios vale guay vale nos han pillado nos habían cazado pero bueno por lo menos hemos intentado huir por cierto ahora que me doy cuenta el color de las válvulas es el amarillo naranja bueno el amarillo verdoso este y el naranja este habremos abierto esta la de la naranja me imagino yo y luego hay otra a tomar por el mismísimo a ver está el pibe ahí pírate pírate vale se va vale vamos a vamos a irnos por aquí por esta zona entonces el tío no se ha abierto la taquilla a ver a veces la abre a veces no según le dé vale le vemos ahí se va para allá venga vamos a aprovechar vamos a ver que hay por aquí vale esto está abierto no vale hay otra zona vamos por aquí a ver que hay a ver si no se ahora exactamente donde puede estar pero vale aquí es donde hemos vuelto vale vamos por aquí y supongo que esto nos llevará a la otra zona porque el recorrido del amarillo era más largo hacia un pasillo más largo hacia arriba vale entonces vale aquí está la otra válvula es imposible que él pueda pasar por aquí vamos me imagino yo vale usa la escalera para acceder a la intersección inferior vale que escalera aquí no me dejo nada vale una escalera a la intersección inferior aquí está chapadísimo no sé si este puede venir por aquí es que no lo sé la escalera mierda mierda está por aquí mierda vamos a maternos aquí vale si no está aquí corro para allá vamos vale que escalera no sé no sé qué escalera pero nos va a zumbar de una manera impresionante da me vuelvo ah esta claro vale os va unos para abajo venga vale a ver vale ahí no hay nada y ahí tampoco no un tío colgado vale un escape de gas que se nos quemaría seguro o simplemente era para asustarnos no sé vale escaleras para arriba vamos para arriba ahí debe estar el tío ese que que vamos más o menos nos ayuda no sé ese tío que abría la puerta al principio del juego y encuentra la forma de salir de las alcantarillas vale hemos pasado por el otro lado madre chaval que estarán haciendo por ahí admin block bloque de administración bloques de administración o algo así no lo sé vale vamos a observar aquí se hace mucho ruido en esta chapa vamos a ver hijo de puta ¿quién coño eres tú macho? va con una linterna ¿no? no hace el mismo ruido o sea hay un tío con una linterna ¿no? ¿y tú qué? no no estaba muerto antes de que trabajara ahí el doctor Rudolf Wernicke se refiere se refiere no entiende muy bien o sea supuestamente es un tío que está muerto que según lo que ha dicho este tipo es que que murió antes de empezar a trabajar ahí me parece un poco raro ha dicho ¿qué tipo de médico muerto puede trabajar con vimos o experimentar con vivos? no algo así ha dicho vale bajamos no sé vamos a ver hay un tío aquí aquí no no creo vale porque si no nos habría atacado pero está está cerquísima seguro esto es algo no no vale vale no está vale vamos a pillar la pila entonces el tío de la de la linterna como no estuviera como no estuviera aquí en esa zona no sé vale venga vamos a bajar tenemos una tenemos una batería más así que vamos a bajar vale vale esto debe ser como la zona de la mujer y la zona de los hombres los hombres por la izquierda las mujeres por la derecha así que vamos a tirar por aquí por los hombres de momento vale no sé si ha sido buena idea venga va vale esto tiene mala pinta vale aunque hay agua un bañito ya me haría falta eh vale madre mía como se han liado a poner órganos aquí diseccionados vale si el tío se pone nervioso es que hay algo no me rayéis eh que pone aquí vale vale por ahí abajo se podrá ir el tío está tiritando eh no sé por qué es que ha habido un ruido antes y los gritos de antes de de antes de ir por antes de ir por por lo de la lo de la linterna el tío de la linterna o lo que ha parecido ser vamos por aquí había como unos gritos había como una especie de gritos no sé por qué vale vamos a ver parece que no hay moros en la costa en este caso Zugumbaos en la costa anda yo no sé si quién está más loco sino el que entra aquí que es periodista o o los que están aquí dentro no sé bueno vamos por aquí a ver hay dos puertas izquierda derecha vamos por aquí a ver qué tal vale tú qué me cuentas algo no anda es más feo vale vale yo no sé si volver no pero esto esto debería comunicar con la zona de las mujeres seguro debería no madre mía la ambientación es que es espectacular vale vamos a meternos por aquí abajo y el efecto ese que hace la cámara de al principio no enfocar bien y luego estar desenfocado y luego enfocar es buenísimo buenísimo vale por aquí tenemos una batería se ve que aquí va a haber menos luz venga va vamos por arriba aquí nos va a saltar uno pero vamos en cero coma vale ese está muerto vale hay pasos oigo pasos no sé de dónde pero oigo pasos vale vamos a bajar vale no parece que haya nada por ahí me estoy quedando sin batería macho y la acabo de recargar bueno la acabo de recargar lo recargo antes pero bueno vamos a ver como ya os dije en el aulas 2 creo que incluso joder no puedo deciros nada porque no sé cuándo me van a saltar en el aulas 2 me parece que incluso dura menos la batería ya creo que lo dije y eso es un con perdón una putada porque porque si a menos que haya más cantidad de baterías que aquí vale vamos a recargar joder macho hasta las titas de mierda vale aquí bajamos o subimos vamos ¿se puede subir? sí ¿no? vale vamos para arriba vale la zona de las mujeres que habría entonces vale aquí hay luz un poquito de luz me viene bien cierra bueno documentos sigue sangrando me siento débil tengo frío sigue sangrando pero ya no duele y podría decirse que estoy en paz ya no oigo al wallride wallrider puede que la terapia esté dejando de tener efecto pues ya no recuerdo los sueños dijeron que podría salir de este lugar si me sorprendía a la terapia mentiras por supuesto que mentían no era una terapia nos sacrificaron para conjurar a un demonio por favor que no haya más sueños el único ya no oigo al wallride puede que la terapia esté dejando de tener efecto ya no recuerdo los sueños o sea más o menos que los los tíos los como los médicos o algo así se pueden decir médicos le decían oye si te sometes al wallride te sacamos de aquí pero era mentira como dice aquí por supuesto que mentían no era una terapia nos sacrificaron para conjurar a un demonio por favor que no haya más sueños vale que veían en los sueños es lo que al demonio a las conjuraciones no sé no sé pero pinta interesante al proyecto wallride vale al proyecto wallride tiene un peso en el juego impresionante si no es lo más importante claro evidentemente será lo más importante que verían en los sueños es la pregunta como el tío ni siquiera termina la frase lo deja en puntos suspensivos como que muere en ese momento ¿no? vamos a ir por aquí vale otra pilita bien por ahí por ahí ni de coña se puede ir vale vale pues vamos a volver vamos por aquí vale y aquí está cortado también si ¿no? vale entonces aquí no hay nada más vale pues vámonos no sé si se ha acabado ya el camino de de los tíos ¿eh? ah vale era el agua vale por aquí no he ido ¿verdad? no por aquí no he ido a ver déjame vale esto tiene muy mala pinta ¿eh? eh 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 mierda tío recarga madre mía no sé dónde estoy vamos por las paredes vale por aquí por aquí por aquí está cerrado aquí tienen que haber algunos tiene que haber peña aquí seguro aunque no la oigo lo digo más que nada por cómo cómo respira el tío bueno normal o sea yo estaría el doble de doble de acojonado si estuviera en esa situación no sé si llegaría hasta dónde está él pero vamos por la pinta que tiene tiene que haber aquí gente seguro vale a ver hay unas cajas vale no hay nada espero no quedarme sin batería tengo tres pilas así que bien yo creo que bien vale por esta zona no hay nada esta zona de alcantarillos es asquerosísima vale vale se me está agotando ya vale no parece que haya nada por aquí por el centro no lo sé porque parece que no hay mucha gente aquí no lo sé la gente que hay aquí no parece que no hay nadie no vale no sé si aquí es por dónde he venido he venido por aquí es que ya te ubicas muchísimo que suena tío mierda alguien se acerca corre ptt cabrón sube sube tío sube macho que inútil nada me ha machacado joder macho es que no me deja subir bah esta mierda hombre si es que no me deja subir bueno a ver ya sabemos ya sabemos que hay un tío aquí vale hemos dado toda la vuelta y yo me imagino que hay que ir ahí me imagino si no estoy equivocado tío y por qué no me dejaba subir no entiendo no no es que no te deja no por nada venga va te has subido por sitios más difíciles y por aquí no te subes madre mía Wiles te vas a poner fino de tanta mierda del agua a ver eh vale tienes que estar muy cerca muy cerca pues es que no veo nada eh vale vamos a intentar subir por aquí por aquí puedes si vale genial sube vamos 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 vale por donde voy mierda vamos arriba joder tío te quedas ahí o que si no amigo amigo tú que tal joder no estoy sanos ni uno vale no parece que vaya a subir entonces vamos a seguir vale seguimos por la parte de los hombres que coño que coño quieres no no me va a pegar pero que flipas encima me han cerrado que cerdo eh uno se ha metido que cabrón me han cerrado tío o sea aparece ni desaparece aquí la peña o que venga vale despacio despacio venga miles tú puedes vale por lo menos que no te escuche ¿sabes? pone por cierto me acabo de dar cuenta creo que pone sony en la cámara parece a mi o serán cosas mías a ver no sé sí sí creo que pone sony vale han hecho tan real hasta para las marcas vale este tío ha salido corriendo joder que turbio tío vale vamos a seguir guay vale tiene pinta de que ya no puedo ni volver yo creo vale vamos por aquí joder la calle aquí chaval madre tío que es de fase está el el río es todo de sangre vale pues ahí esto en la parte de los hombres en la parte de las mujeres alcanza la planta principal del pabellón masculino no sé si nos llevará otra vez a la misma zona que pasa ahí ah vale a ver a ver que es esto ah vale vale guay y por aquí no se puede pasar así que venga vamos para adelante venga esos golpes de donde son ah no soy yo por la tubería vale eh tú que me cuentas nada no sé que no pueden ni hablar venga vale aquí hay unas huellas de zapato zapatillas vamos a ver esto aquí no hay nada no se ve nada está apuntando qué guapo los dedos primero entonces las bolas y después o sea primero los dedos luego las me imagino los testículos y después la lengua hostia me imagino que quiere o sea que también hay notas de hostia eso donde se puede ver aquí si esto es lo de exactamente esto es cuanto más intento escapar más me adentro en este pelunante lugar es como si intentara salir de la piscina de Alquitrán han estado torturando personas en el sótano usando todos los métodos en la pared pone primero dedo luego pelotas y luego lengua exactamente alguien gestiona la tortura alguien da las instrucciones vale estos son notas que hace él escribe el mismo y claro cuanto más intento escapar más me adentro en este pelunante lugar esto es lo que él piensa y lo escribe aquí que interesante vale vale Nicromante este lugar es una puta mierda en serio una puta mierda la muerte ocupa un lugar cada vez más bajo en la lista de las peores cosas que podrían ocurrirme hostia que guapo tío vale pues mira ya tenemos una cosa más hay que observar bien en el juego vale aquí hay unas zapatillas que van para allá aquí se pierde el rastro y aquí subimos vale antes de subir como soy masoca voy hacia donde han ido las zapatillas así que madre ah está ahí vale vale no puedo cerrarlo no bueno ya está cerrado de por sí vale aquí va a haber un jaleo inmenso yo creo esto es una cámara no se puede coger no una cámara de fotos parece vale una cámara de fotos que hace aquí una cámara de fotos vale esto no se podía abrir hemos dicho so vamos a vamos a abrir esto para que hay peña seguro es que tiene que haberla eso es alguien de mierda en el cristal a ver estos están cerrados no corras no corras absurd no corras vale vamos para abajo uff madre mía tío esto que coño es esto es una especie de como decirlo de de zona de operaciones o no se pueden atravesar estoy mirando de relojo la puerta porque vale aquí hay una batería porque se ve mucho vale ahí hay un tipo demasiado vivo la musiquita ahí vale suena a violonchelo ¿no? vamos a ver no puedo dormirme Wernike me está esperando allí pero es que también personalizan a Wernike ¿no? le dan aparte de un proyecto le dan como una especie de personalización al no puedo dormirme Wernike me está esperando allí vale a ver guay a ver documentos informe de coste del proyecto Wernike vale es lo que es lo que valía ¿no? lo que vale informe sobre el estado del paciente perdón personalización se refiere a Wernike vale al doctor no al proyecto vale informe sobre el estado del paciente por Rick Trager o Trager Rick Trager la verdad es que no 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 sé no sé exactamente quién puede ser Richard Trager tengo Richard sí Richard debe ser el mismo ¿no? que es ejecutivo de la investigación y desarrollo vale ejecutivo de investigación y desarrollo por tanto sí que tiene que hablar sobre lo que sería el presupuesto del proyecto porque es investigación dice por desgracia este paciente tampoco lo ha conseguido o sea otro que ha muerto será el que tengo al lado a la derecha he hecho todo lo que he podido pero no soy un hacedor de milagros solo un simple doctor o sea también es también es doctor vamos a apuntarlo vale y todo este asunto de doctor me resulta bastante nuevo así que todavía debo pulir los detalles además alguien tenía que reducir los gastos de desastroso proyecto world rider hemos estado perdiendo dinero a mansalva desde que desde que ese tal billy claro el billy el que demandó al psiquiátrico hizo que todo se fuera al infierno sin embargo he conseguido reducir el personal en más de 80 personas lo que equivale a más de lo que equivale perdón lo que equivale a corto plazo a un ahorro en salarios y a largo plazo a un ahorro en costes sanitarios y de pensiones también he estado investigando en biología antes estaba indeciso pero ahora puedo decir con absoluta certeza que una persona no puede vivir sin riñones evidentemente cada día se aprende algo nuevo joder vaya doctor eres macho se puede vivir sin un riñón creo pero si los dos imposible vale vaya doctor macho vaya psicópata tú la peña aquí vale no tengo batería vamos a recargarlas me quedan cuatro vale vale cuatro no está nada mal vale esto no se puede abrir y hay un tipo vale aquí se puede subir vamos a subir a ver ¿puedo subir? ¿lo puedes subir o qué? sube tío no parece que pueda subir ¿no? ojalá los piolines esos es que vale nada no puedo subir no puedo dormirme Wernicke me está esperando allí claro Wernicke era el doctor vale vale entonces aquí es donde venimos esto está cerrado vale este es el que me imagino que se jode que si está muerto madre mía vale por aquí nada y entonces por aquí nada vale pues vamos a volver por aquí tampoco puedo subir no puedo subir por aquí así que este está tapeado es que los violines tío son impresionantes son muy buenos tío la música la ambientación suena pasada tío suena pasada vale 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 yo estoy volviendo para atrás pero exactamente no sé dónde ir porque no puedo avanzar por ahí así que ah si por aquí si me cago la puta eso era una solo una linterna no me ha parecido a mí a ver tampoco oigo pasos o ha sido un reflejo de la cámara pero vamos no creo ah no será esta luz vale vale joe macho es que vale el tío a ver aquí es sí aquí es donde he venido vale y esta también la que he abierto yo vale tío es que hace unos efectos de luz que te quedas asombrado vale y esto está cerrado también joe macho pues entonces no sé ahora mismo vamos a volver a ver estoy un poco aquí pillado vale en realidad decía de ir al vestíbulo principal sí por aquí estaba cerrado también yo creo que no tengo que volver no no debo volver yo creo tiene que haber algo a ver aquí hay objetivos alcanza la planta principal del pabellón masculino alcanza la planta principal a mí lo que me raya es que en esta parte no se pueda subir a la parte de arriba si tiene que poder es que si no si no no tiene sentido llegar hasta aquí vale eso está cerrado venga vamos a seguir vale esto lo he visto si vale es que es que yo creo que se tiene que subir por aquí no me deja tío anda vale si es que si no no tenía ningún sentido seguir por aquí vale vale esto da a la otra parte a la otra zona de la puerta vale no 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 me cago en la puta no 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 quería que venían por aquí corre su puta madre tío me cago en la puta tío vamos arriba 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 vale joder vale a ver aquí no creo que puedan subir ¿no? me imagino yo vale vamos a calmarnos un momento no sé qué hacer no sé hacia dónde ir porque es que me lo voy a encontrar de cara seguro venga va vamos para adelante ahí están dios dónde voy tío dios cerrada no 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 vale pues no sé dónde ir me imagino que tiene que ser en la puerta esa que estaba pero tengo que tengo que chapar puertas venga corre vamos abre tío vamos 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 motherfucker fiérrate vale ábrete dios sí eso sigue el rastro wow tío vale van a entrar por ahí qué pena tío que no me dejen me habría gustado investigar por ahí porque seguramente que habría algo importante pero me cago en la puta tío que están ahí otra vez ah cabrones tío joder tío me han reventado ah tío no 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 tampoco hay mucho que investigar ahí vale vamos a tener que hacerlo otra vez vale yo creo que irse no se van a ir así que yo creo que irse no se van a ir así que vale no sé si me han encerrado la la zona esa tengo que mirarlo porque no sé si me han cerrado o no joder joder macho pesados esto se puede abrir aunque me maten pero quiero saberlo nada me han matado vale esto está cerrada ah tío nada me han matado vale me imagino que hay que ir por donde la zona de las baldosas esas y luego ya esconderte como puedas me imagino es por el hijo de puta este que está gritando vale vamos por aquí vamos por aquí vale vamos por aquí aquí no hay nada venga no hay nada por aquí no no venga vale que si wallrider venga me he matado me he matado tío en serio ala me he matado tío buen me he matado me he matado me he matado ala Bueno ¿Qué aquí? ¿No hay nada? Está cerrado Joder, anda que se da prisa Por abrir las puertas, macho Ya, es esa puerta Esa puerta es la que abren ellos Vale Es igual, Raider A ver, ¿y entonces? ¿Dónde voy? Esta está cerrada Y aquí me mato ¿Dónde coño voy, tío? ¿Dónde voy? Es que sí o sí van a venir Te hago la puta, tío Es que ahí me mato Vale, pues no sé No lo sé No lo sé No lo sé Tiene que ser otro sitio O me podría quedar aquí Dentro Es que no tiene sentido Quedarme aquí No tiene sentido Quedarme ahí No tiene sentido Quedarme ahí Y aquí hemos dicho que No, aquí no hay nada No sé Es que ahí se acaba el camino No sé No sé Hay que tirar esta tabla O algo Tío, no lo sé Esto Es que no lo sé No, no sé Vale, esta la han abierto Nada, esta está cerrada Nada, tío No sé No sé para dónde ir Vale, esta es la otra parte ¿No podrías abrir las puertas Un poquito más rápido, macho? Tampoco hay una señal De ninguna sangre Ni nada Es que no sé No sé Ahora mismo Me da igual Venga No, no lo sé No lo sé Ahora mismo Es que Ah, está la que he cerrado yo Es que ahora mismo No caigo, eh Es que si no es ahí ¿Dónde es? No lo sé Ah, ya Ya buscaré Un sitio Porque es que no No tengo ni idea, eh Por aquí tampoco Y aquí evidentemente Me mato Ah, ahí me mato Bueno, pues Lo vamos a dejar aquí De tal manera Lo miraré A ver ¿Dónde tengo que ir? Porque no lo sé No lo sé Porque es el único camino Donde Donde va es ahí Hacia abajo No lo sé No veo ningún otro sitio A lo mejor hay que hacer algo Con los tipos esos Eh No lo sé Lo veremos ya en el próximo capítulo Porque estoy un poco desconcertado Porque es que no hay ningún otro sitio Donde ir Así que bueno Ya lo veremos en el próximo capítulo Así que Si os ha gustado Dadle al like Y suscribiros Hasta luego Chaos